¿Cómo surge Tras los Pasos? Bueno, Tras los Pasos surge en la ciudad de La Plata. No es la ciudad de la cual soy, pero sí estudié allí, en la universidad. Y trabajé en una librería muchos años. Primero me encargué de uno de los locales. Primero fui vendedor, al cabo de un año me encargué de un local. Y después terminé haciendo gran cantidad de cosas para una gran porción de lo que fue la cadena de librerías en la cual trabajaba, que era bastante grande. Cuando termino la carrera me voy de ahí con una propuesta laboral que tenía que ver con mi profesión. Pero en paralelo desarrollé una idea de negocios que tenía que ver con libros. Básicamente lo que hacíamos era proveerles libros a las instituciones. Nosotros íbamos a las instituciones. Digo nosotros porque no había un pequeño equipo de ventas de tres personas. Con dos vehículos, estructura mínima como podíamos. Y en paralelo a mi otro trabajo como profesional, iba desarrollando esta idea. Y como íbamos a las instituciones, montábamos la librería en las escuelas, en las bibliotecas y demás. Se llamaba Tras los Pasos. Nosotros íbamos detrás del lector. Y en función de eso habíamos pensado muchas campañas. Por ejemplo, en algunos meses hacíamos Tras los Pasos de los Clásicos y hacíamos una oferta de autores clásicos. Tras los Pasos de los Nuevos y ofrecíamos obras que tenían que ver con escritores nuevos. Y así fuimos armando la comunicación también de la distribuidora. Porque en realidad era una de distribuidora. Nosotros distribuíamos la mercadería. No teníamos un local de venta al público como acá. Surge en la plata. Y luego lo traes esa misma idea cuando te radicás aquí en Posadas. Cuando me vengo a Posadas no me vengo con la idea de traer la librería. Esta estructura que habíamos armado queda en manos de mi hermano, de mi hermano Agustín, que estaba estudiando Derecho, junto con el equipo de ventas que habíamos armado. Y yo me vengo con otra idea acá. Yo me vengo con la idea de desarrollar la comunicación política. Que es lo que había empezado a hacer. Es en lo cual me había interesado, me había especializado en mi carrera. Y me gustaba, había tenido una experiencia muy fuerte en la plata. Y bueno, me vine con esa idea de armar una oficina. Vine con muy pocos recursos, con muy pocos ahorros. Porque si bien me había ido bien en la plata, no tenía la suficiente espalda como para decir monto una estructura, una consultora de comunicación o monto un negocio impresionante. Estaba arrancando. Tenía 26 años, 27 años. Entonces me vengo acá con esta idea y hago algunos trabajos que tienen que ver con la comunicación política. Pero no me siento bien, no prospera, no es lo que yo esperaba, no he seguido en las condiciones. Y bueno, entonces empiezo a pensar qué iba a hacer. Porque la venida a Posadas tuvo más que ver con una decisión de mi esposa que con una decisión mía. Esa es la verdad. Yo hubiese seguido en la plata. Estaba muy bien, estaba arrancando. Me había costado mucho y me había logrado insertar. Y bueno, entonces acá digo, bueno, ¿qué hago? Mis suegros tienen negocios acá en Posadas, tienen concretamente un negocio. Yo no quería involucrarme con la familia. La verdad es que si lo necesitaba en algún momento lo iba a hacer, pero no era mi idea original. Mi idea era tratar de resolverlo solo, como lo había hecho siempre. Mi esposa sí, trabaja con sus padres. Eso era una ayuda porque mientras tanto yo tenía la posibilidad de que, bueno, teníamos un ingreso por ese lado. Y bueno, y ahí digo, ¿qué hago? Y un día le digo a mi esposa, armemos una librería. Trabajé muchos años con la librería. Tenemos las cuentas con los proveedores abiertas por la distribuida de la plata. Que mi hermano estaba trabajando en ese momento allá. Hablo a un par de proveedores por teléfono. Digo, mira, tengo ganas de abrir algo en Posadas. Eh, mentira, otra vez con los libros, pero no te había sido. Le digo, no, pero tengo ganas porque acá con la profesión no me puedo adaptar todavía. Eh, ¿qué te parece? Y bueno, los proveedores con los cuales yo tenía una buena relación, la verdad es que no estaban interesados en acompañarme por una librería en Misiones. Eh, hablé con los más importantes, que eran Random House, Planeta, los sellos más grandes. Y todos me decían lo mismo. Mirá, en Misiones solo tenemos deudas. Olvídate de cuentas corrientes para una librería allá. Si querés, me depositás y te mandamos los libros. Pero te aclaramos que las librerías de Misiones se han fundido siempre. Y tenemos situaciones críticas con las cuentas que teníamos allá. Esto me lo dijeron de Planeta, Sudamericana, Ediciones B. No me quisieron abrir las cuentas corrientes. Por lo tanto, es mucho más difícil eso. Mientras que en La Plata sí las tenía, no me las abrían para Misiones. Claro. ¿Está? Entonces, una cosa de loco. Entonces, en algún momento pienso en la alternativa de traerme los libros de La Plata. Que me entreguen allá. Pero era una locura. Costo de fletes, de tiempo. No lo podía encarar de ese modo. Entonces, bueno, arranqué con ese poco ahorro que tenía. Mi esposa me ayudó mucho. Atendíamos nosotros. Con dos empleadas, de todas formas. Desde el primer día tuvimos dos empleadas. Porque le quisimos dar cierta estructura en el negocio que nos permitiese ya crecer. Y armamos una librería muy chiquita, de la cual muchos acordarán. Color azul, que era de madera. Siempre digo lo mismo. Recién a la persona que estaba acá afuera le dije lo mismo. No era porque teníamos una idea artesanal o éramos rústicos. Es porque es para lo único que nos alcanzaba. Claro. O sea, lo que podíamos hacer era eso. Viajamos a Buenos Aires. Compré libros allá. De esta manera. De contado. Me los traje en el baúl del auto. Y armamos un día a la librería. Que no tenía puertas. Las cerrábamos con una especie de telón. Esta. Y los libros siempre cuentan lo mismo. Todos de frente. Porque se los poníamos de costa. Los vanos que van los espacios vacíos. ¿Está? Así fue como arrancamos. Es un orgullo pensar en esto. Porque, bueno, pasaron muchas cosas. En ese momento trabajábamos hasta las 12, 12 y media de la noche. Éramos el único local que estaba abierto. Porque yo necesitaba vender hasta el último momento del día. Y la gente salía del cine. Tipo 11 y media, 12. Y estábamos ahí, firmes. Mi esposa y yo. Ella con la panza enorme. Tratando de ver qué ventas podríamos realizar en el último momento del día. Así, uno a uno. Con lo que vendía, compraba más libros. Y arrancamos muy despacito. Primero con una idea de especializarnos más que nada en libros infantiles. Porque, de acuerdo con mis proveedores y con amigos que yo tenía en posadas. Conocí a mi esposa, familiares que me decían, no, en misiones no se lee. Olvídate. Lo mismo que me decían los proveedores. Claro. O sea, yo digo, pucha, debe ser cierto. Pero, de todas formas, no arrugué en este sentido. Y fui escuchando al mercado. Fui abriendo los ojos. Y viendo todos los días para dónde iba el gusto del que pasaba por la puerta de la librería. Y me daba cuenta de que había más. Entonces pisaba un poquito más el helador y otro poquito más el helador. Trabajaba 14 horas, 15 por días todo el tiempo. Quería dormir en la librería si era posible. Lo deseaba. Lo deseaba. Imagínate que tenía 28 años. Toda la energía también. No tenía hijos todavía. La primera estaba en la panza de Carolina. Y bueno, y así arrancamos con estas dos empleadas, Valeria y Débora. No me olvido más de ellas porque nos acompañaron en esta empresa. Que era nada. Era chica. Tenemos estos 10 libros. Pero sí desde el primer día le pusimos que esto es lo que te sirve de alguna manera vos. Por lo que estás encarando. Por esto de mejora continua. Desde el primer día le pusimos inteligencia y amor al negocio. Todos los días viendo qué podíamos hacer. Con los pocos mangos que teníamos, elegíamos igual el tono de luz que queríamos que tenga el local. El color de la alfombra. De qué color iba a ser la librería. Trabajábamos sobre la marca. Trabajábamos sobre la idea. Con pocos recursos, de todas formas, no perdimos un segundo en ver qué teníamos que hacer para que el negocio pueda funcionar y crecer. Y yo creo que como consecuencia de eso y como consecuencia de que en Misiones sí se lee, pudimos ir creciendo rápidamente. Bueno, nos costó 11 años, pero es rápido el camino. Por ser la librería que somos, una de las más importantes, con uno de los mayores catálogos, comparadas con las principales librerías de la Ciudad de Buenos Aires, dicho ahora por los proveedores. Con todas las cuentas corrientes abiertas, tengo 192 proveedores, 189, 192 van oscilando, pero mueren los proveedores y me llaman permanentemente nuevos, que no sé de dónde salen para querer vendernos libros. Y somos una librería preciosa y exitosa del NEA. Y eso nos llena de orgullo, lo logramos y se pudo, a pesar de que los proveedores no, los amigos de acá no y que no teníamos un mango. Ahora los proveedores apoyan sin problema. Ahora se enloquecen, por traer los pasos, quieren hacer negocios con nosotros, obviamente. Y nosotros, bueno, agradecidos también, porque yo también me ponía en el lugar de ellos. Un gerente comercial se juega el puesto. Si hay una cuenta corriente, manda libros y el cliente nunca le paga. O sea, es lógico y las experiencias no eran buenas, no era que tienen un problema personal con nosotros. Claro. Ahora, una característica detrás de los pasos es justamente este servicio orientado al cliente. Sí. ¿Cómo se logra esta cultura organizacional? Porque se ve en los distintos locales. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, primero tenés que tener vos una vocación por la atención al público, por servir, por querer que la gente se sienta bien. Yo pienso que tiene mucho que ver con la personalidad también. Si no se puede lograr más artificialmente, con más trabajo científico, pero te cuesta el doble. O sea, si vos realmente vas a emprender un negocio que tiene que ver con la atención al público, tenés que tener ciertas características personales, creo yo. Te tiene que gustar atender, ser anfitrión y bancarte la atención por querer ser un buen anfitrión, de que eso no suceda o no esté al 10. Nosotros completamente, o sea, todo el tiempo estamos completamente viviendo esa tragedia de querer ser 10 en la atención y tampoco poder lograrlo. Y eso nos lleva a seguir mejorando y mejorando y mejorando. Y cuando vos tenés esa vocación por servir, por atender bien, por hacer sentir bien a la gente que te visita y que en este caso encima te está dando de comer, se lo vas trasladando a tu gente. Tenés que estar en el negocio también, obviamente, tener amor por la marca que creaste. Y luego se lo vas trasladando. No hay otra forma. O sea, yo lo veo como una cuestión lineal. Amás tu negocio, amás tu marca, querés que prospere, te gusta hacer sentir bien a la gente que te va a visitar. Obviamente le indicás a tus empleados cómo tienen que hacer para que eso se logre. Es una idea bastante romántica, esta, el desarrollo corporativo desde este punto de vista, pero yo creo que es muy real y es muy sincera. Insisto, para aquellos que dicen, pucha, a mí no me gusta atender, ¿qué hago? No voy a emprender nada. No. Se puede lograr también por medios científicos. Contratas a una agencia de comunicación, de marketing, te van a orientar, te capacitan a tu gente. Pero no podés arrancar de esa manera con dos mangos como arrancamos nosotros. Si querés arrancar con dos mangos, tenés que tener esto primero. Porque no vas a poder contratar a nadie que te haga lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo se gestionan tres locales? Y bueno, mirá, en este momento es más que tres. Porque tenemos las tres librerías, tenemos Chiqui y tenemos la confitería dentro de una de las librerías. Entonces, que son dos empleados más, es otra unidad de negocios. La confitería es otra unidad de negocios. Porque estos proveedores que te digo no incluyen a Chiqui y no incluyen a los de la confitería, en la cual vendemos alimentos pedecederos, tenemos que tener cuidado con la comida, la temperatura de la celadera, me vuelvo loco con eso, tengo termómetro por todos lados. Porque además tengo hijas. Entonces es otra tensión adicional, supervisar de que compren la mejor leche, la mejor crema, que nada se venza, que esté todo bien. El rubro gastronómico es muy complejo. Así que imagínate, son más que tres. ¿Cómo se hace? Trabajando mucho, dedicándose mucho al negocio, lo cual en una instancia de desarrollo familiar con chicos pequeños es muy difícil. Y por eso también, de lo cual vamos a hablar en el FACAP, por eso también algunos negocios pueden fracasar o no en este momento de la vida. Porque depende de dónde tengas vos la prioridad, es lo que puedas hacer con nuevos negocios o no, o con los que tenés. En este momento mi prioridad es la familia. Y mantener los negocios bien como los mantengo. No puedo pensar en otra cosa, porque si pensara en expandirme brutalmente como podría hacerlo, estaré dejando de lado mi prioridad, que es llevarla a mi hija a inglés, irla a buscar, hacer las tareas con ellas. Para mí eso es muy importante. Entonces, también es importante, me parece a mí en un emprendedor, sopesar esas cosas. Porque puede irte mal o no también en función de eso. Yo no me imagino solo con mi auto por ahí visitando mis locales. A ver, ¿te gustaría? Sí, lo puedo imaginar, pero dentro de unos cuantos años más. Cuando ya mis hijos ya se han crecido, cuando estén grandes. Ahora mi prioridad es estar acá, del laburo a casa, llegar, estar con ellas. Busco todavía un tiempo para leer, que no tengo. También, volvemos al principio en realidad. Vos decías, ¿cómo formás la cultura organizacional? La formás un poco con tu personalidad. Y también la expansión o el crecimiento de un negocio tiene que ver con tu personalidad y tus prioridades. A los emprendedores les digo que también piensen en eso. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque si tu prioridad es la familia, irte de vacaciones y pasar un tiempo en tu casa, ojo con lo que quieras hacer con el negocio. Porque va a tener un límite. Porque la otra es que vos estés en tu casa y de vacaciones y que al negocio no vayas y ahí el negocio no va a prosperar. Claro. O sea, ojo con todas esas variables. Es muy romántica, te digo, mi visión. No sé si buscabas eso o una visión más técnica. No, pero es exactamente cómo se gestiona y bueno, buscando el equilibrio. Sí, exacto. Y confiando en la gente también que te ha acompañado. Por supuesto. O sea, está bueno. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de sumar a alguien al equipo? Muy buena tu pregunta. Las entrevistas las hago yo. Ahora estamos haciendo dos o tres entrevistas ya. Porque me pasaba que me pasaba una semana entera entrevistando gente. 200 personas, de las cuales por ahí 10 eran posibles. Entonces ahora, entre algunos encargados que tengo, o mi esposa también, nos vamos repartiendo y a mí me va quedando lo último, que es un poco más chico. Y lo que siempre tengo en cuenta, que lo he dicho un montón de veces, es la persona. O sea, ¿con qué persona estoy sentado? O sea, ¿quién estoy entrevistando? No si tiene grandes capacidades con los libros y la literatura, o con la indumentaria, o con la confitería, si sabe hacer cafés especiales. Todo eso se lo puedo enseñar después. Pues, primero lo tuve que saber yo y lo puedo enseñar cuando quiera. Ese know-how yo lo tengo. Necesito primero que esa persona sea buena gente. Que yo vea un poco la intuición. Yo soy una persona muy intuitiva. Eso debo confesarlo. Entonces, bueno, me dejo ir un poco por la intuición, ver con qué tipo de persona estoy. Y después digo sí o no, después de eso. Puede pasar que contrates a una excelente persona y en el proceso de aprendizaje te des cuenta de que no sirve para eso. Está por ahí para la estructura que vos tenés que igualcar o que tenés que cubrir. Te puede pasar. Pero yo prefiero arrancar por ahí, eligiendo gente. Y nos hemos equivocado en 11 años. Sí, he pensado que estaba contratando a una buena persona y por ahí me desilusioné. Pero ¿cuántas veces? ¿De cuántos empleados que tuvimos? Dos veces. En 11 años y de decenas de empleados que tuve. Poco por suerte. Sí, realmente poco. Pero ¿sabes qué pienso? Que la mayor cantidad de las personas en el mundo son buena gente. Tenemos esa suerte. La gente que no vale la pena es muy poca. La mayor parte de la gente que nos rodea vale la pena. También tenés que poder verlo y también tenés que poder tratar de explorarlo, explotarlo. Que esa persona lo pueda sacar a reducir. Ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, dónde se siente cómodo. Insisto, nos podemos equivocar muchas veces porque no es un trabajo fácil. Pero en los negocios tratamos de ver mucho eso. Y que la gente se sienta cómoda es lo mismo. Vos tenés que pensar cómo querés atender al cliente que va a tu negocio. Y también tenés que pensar cómo querés que se sientan los chicos que trabajan en tu negocio. Siempre le digo a los chicos, yo no quiero que vengas a laburar a la mañana con dolor de estómago. Porque a mí me pasó. Yo fui empleado muchos años. Y me tocaba ir a trabajar con dolor de estómago. Solo iba por el dinero. Y está bien, trabajamos por el dinero. Pero es la principal razón por la cual buscamos un trabajo. Pero también tiene que pasar que ese enorme tiempo que pasás dentro del negocio. Seis horas, cuatro, cinco u ocho. Sean agradables. Entonces que tengas buen aroma, buena música. Que tu jefe te trate bien. Que pueda haber un mate. Siempre en la justa medida y con el límite. Sin pasarnos de largo. Porque si no, el negocio es cualquier cosa para el público que nos visita. Claro. Pero tienen que estar bien todas las cosas. Por eso que no es fácil. Es un sistema con multiplicidad de variables que hay que ir ajustando, viendo todo el tiempo. Y te cansa enormemente. Es un gran laburo. ¿Cuáles son los principales desafíos del sector? ¿Del sector cultural? ¿Libros? Sí, de la parte de libros, de lectura. Hablando detrás de los pasos. Concretamente detrás de los pasos. Mirá, yo no estoy seguro de cómo va a evolucionar el contenido. Hace unos años pensaba que el contenido digital sin duda iba a destronar al libro. ¿Sí? Como cuando aparece la imprenta, que los escribas desaparecen. Los que escribían los libros desaparecen porque aparece la imprenta. Yo digo, bueno, aparece el contenido digital, chao, se terminan los libros. Pero la industria del libro nos ha ayudado mucho. En ese sentido. Se ha llornado, se ha modernizado mucho. Ha buscado intensamente desde el punto de vista de la edición, obras y contenidos que sean atractivos para los jóvenes, para los adolescentes. Porque ahí está el tema. Los adultos que ya leen difícilmente dejen de leer por lo digital. Nos gusta leer el libro en papel. El tema son los que vienen. Pero la industria se acomodó muy bien a eso. Y los adolescentes están leyendo y los chicos también. Por lo tanto, es un desafío, pero no es un gran problema. El tema de que se generen nuevos lectores, a eso me refiero. Y que los jóvenes, a pesar del contenido digital, puedan ir al libro en papel. Pero no es un gran problema porque la industria nos acompañó. ¿Qué pasa si la industria deja de acompañarnos? Bueno, ese sí sería un problema. Y después el desafío concretamente de la librería, pero ya no es de la librería, es en general. Y esto sí es importante, y lo dije también en una entrevista acá. Es cómo competimos contra el consumo y el entretenimiento digital. El consumo digital en el sentido de comprar un libro en papel, pero a través de una plataforma digital. ¿Se entiende? No del contenido digital, sino de la forma de comprar. No solamente un libro. Indumentaria, calzado, vos lo harás, yo lo hago. Todo el mundo está comprando. Le perdimos el miedo a poner el numerito de la tarjeta de crédito. Y eso va pasando cada vez más. Y ya los jóvenes no conocen casi otra forma de comprar. O sea, la opción primaria es buscar en la web y comprar ahí. Después en todo caso salen a buscar un producto. Ese es el enorme desafío de lo que me preocupa. Lo que se viene en ese sentido. Nosotros invertimos muchísimo dinero el año pasado en desarrollar una plataforma de consumo bien hecha, sin problema, fiable, con todos los parámetros y protocolos que tiene que tener. Y estamos empezando a trabajar bastante bien desde hace un año con la venta a través del sitio web, de nuestro carrito de compras. No es una cosa gigante. No da ni siquiera para que viva media persona. Pero ya estamos en eso. Porque eso es lo que se viene. Me preocupa imaginar una ciudad sin comercios. ¿Qué va a pasar? Porque es mucho más cómodo, más fácil. Te llega a tu casa el producto. Ahí tenemos un desafío muy, muy, muy grande. Y hay que ver... Yo creo que si le encontramos la vuelta trabajando desde este punto de vista que te decía. Desde el punto de vista de hacer sentir bien, de ser un anfitrión de la gente que te visita. De que el momento físico de la persona en tu negocio sea hermoso, inolvidable, gratificante. Vamos a poder sobrevivir. Por lo otro, podés analizar qué producto te sirve más en función del precio al mismo tiempo en una pantalla. Sin tener que preguntarle a nadie, con un llorcito en tu casa de hojotas, en tu quincho y después de tirar a la pileta. Y el producto a los dos días te llega a tu casa. Es todo un tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa persona no destine todo su consumo a una plataforma digital y quiera salir al centro de posadas, en este caso, a consumir algo, a pasear, a ver? Y en posadas tenemos mucho para hacer en ese sentido. Pensemos cuántos de nuestros comercios generan una linda sensación a la gente que va y cuántos de nuestros comercios pueden lidiar con este desafío que se viene. Hay que allornarse, hay que modernizarse, hay que mejorar ya en ese sentido. Porque después no nos va a quedar tiempo. Va a haber que improvisar o trabajar sobre la marcha y eso no sirve. O sea, esta es de alguna manera una apelación también a todos los comerciantes a que pensemos en eso. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, darnos esta mirada también sobre el sector. Bueno, muchas gracias a vos por estar. Y te esperamos en el FACAP Nights Posadas para que nos cuentes también algunos de tus fracasos también que has tenido a lo largo de esta historia. Sí, seguro. Tengo mucho para contar y los que tengo todavía por vivir, me imagino. ¡Gracias!